Buongiorno ma, que cosa chicos Como muchos le habéis pedido a Tous Que queréis una segunda parte Y porque él necesita mano de oro barata para hacer dailies Pues aquí estamos En un nuevo daily Father and Son Y ahora mismo estoy de camino A buscar a Chevy, a ver, no esperéis Tampoco que hoy este daily sea Una puta locura, porque ayer Ayer celebramos mi cumpleaños Y el de Tous, se fue mazo de manos Muchísimo Así que todavía estamos con Resaquir y demás y no creo que Apretemos mucho, así que bueno Vamos a ir viéndolos, vamos a ir a Arguelles, al Gatuperio Al Templo de los Bajos, a ver que se cuenta En Trinco Esto es un plano recurso De las escaneras bajando Y ahora se bajaron Y dibujó la estación De metro Buongiorno, si... Anda la bestia, no de las tartarcas gilipollas No para, hombre, si, si... Que no me grabes, no hay batería, te has traído una batería ¿Qué? Sí, que sí, mira, pero míralo, por favor ¡Un Android! ¡Un Android! ¡Joder! ¡Un Android! ¡Oh, oh! ¡Un Android! ¿Eh? ¿Puedes lanzar? ¡Un Android! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿La resaca bien? Muy interesante, muy muy interesante Estoy feliz, tío Estoy cagando muchísimo ¿Qué noche para hoy la noche? Pues... Si quieres pillar, pillas Si quieres pillar, pillas Si quieres pillar, pillas Lo que quiero pillar es una buena borrachera Si quieres, buscamos el botón de pillar Bueno, pues vamos para allá Dentro, intro A ver, estoy aquí con Farid y con Diego Estamos tranquilitos Está haciendo nuestro chill Y... Y... No, hijo, no A ti no Que no, todavía no A la gente... A la gente le gustó mucho el daily que hicimos él y yo No creo que haya peleas Pero acabamos de empezar la noche, no sé cómo hay que pasar Así que... Mira que viva Dios Y mira que viva Venga, juegan, hasta la siguiente toma, ¿no? Bueno, chef Vamos a ir al Master a tomarnos un Master ¿Cuál? Estamos un bastard en el bastard. Un bastard es bastante bastard. ¡Ay, muy bastard! ¡Un bastard grande día! ¡Bastard! ¡Oh, my God! ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Qué? ¿Qué va a pasar esta noche? Para que tiene una canción buena, ¿no? Espero que... que nada es bueno. ¡Boom! 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 ¡Foto familiar! ¡Foto familiar! ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Es mi padre! ¡Él! ¡No es él! Marina está... ¡Está junto cagando! ¡Mierda como cagaba! ¿Voy a mirar ahora? ¿Ya está bien? ¡Estoy a beber! ¡Eres fantástica! ¡Eres mirado mucho! Bueno, pues... ...realmente... ...se ha acabado ya... ...es muy bien... ¡Tiene que ir! ¡Fuelo a ser! 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 Que nos hemos conozcamos ya después de haber quedado ahí, ¿eh? ¡Esta es! ¡Pero a ser! Es que la viven que es muy importante. No, me ha pasado fatal. Me ha pasado fatal. Esto es muy raro, tío. Inchi 96. Inchi 96. Inchi 96. Qué vergüenza, joder. Ah, ya vale, por favor. Oh, qué grande. Mira, a ver. Tows, estos son unos chavales muy majetes, muy básicos. Es que tenés, eh. Yo flipo. Ya que has made in Euskadi. Qué grande, tío. Qué grande. Vamos a sacar una foto. Sí, sí. Qué grande, qué grande, tío. Tows, para que vean los fans que éramos vuestros, los fans. Mira esto, tío. Tu nombre. Y estuve, estuve con el puto Estivo. También. Oye. Pues nada, nada. No sé lo que me toco. Bien de la hora. Sí, qué grande. Este contigo. No, no, no. Yo te espero al último. Vale. Apoya, 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 padre. Sí. Quiero hermanos. Sí. Eso es. Bien chocada. Un gran apólico. Un gran apólico. Un gran apólico. Un gran apólico. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Itzi. Pea, pea. Itzi, cuidado, eh. A ver, primero voy a testear la fuerza que tiene Itzi. Vale. Itzi a 96. Vale. En las manos para pegarme en mi puño. A ver, ¿qué es? Que están curtidos en mil anillos. ¿Tienes que te pegáis fuerte o no? Fuerte. 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 A ver, es que no tengo el punto de lucha. Tampoco estoy a pegarme. ¿Qué es yo? No me da un punto como se me hagan. Así tiene que ser. Me creo que el Vaca igual le revienta la vida, eh. Mira a él. ¡Joder! Me da igual. Me da igual. Me da ahí. Me da ahí, sí, va. Me da ahí, sí. Me da ahí, sí. Me da con esa, tío. ¡Jajaja! 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 Pero esa técnica de arriba abajo, yo no lo sé. No, pero este ahí te grazas así, ¿Ves ya? Me extraí. O sea, antes... Antes así, o sea... Hay siempre en mi techo o en mi casa. ¡Un bástar! ¡Un bástar! ¡Un bástar! ¡Un bástar! ¡Un bástar! A partir de aquí, Paní y yo morimos. ¡Dentro intro! Gracias Carlos ¡Basta! ¡Basta! ¡No tan fuerte! ¡No tan fuerte! ¡Manejo! ¡Manejo! ¡Ay! ¡Ven! 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 ¡Dame en la mano! A ver, a ver, a ver, yo quiero probar. Mira, mira, mira. Es el moliante. Se lo asoma, se lo pezón. Mira qué me sonido. Bueno, Anil y yo hemos salido vivos de un basta en el bar. Debería ir a tomar un basta ya en el bastard, en el ato basta. Ya, es un imperio. Ya, es un imperio. ¡A tu cu! Simulador de cubata 2021. Enrique, un saludo por todo. Ojalá estuvieras aquí, porque te queremos muchísimo. Eres el mejor. Te tostarías un montón. No, yo no me lo opina. Felicito, Tows. ¡Tows, qué grande! Felicidades, Tows. Tows, te queremos muchísimo. Eres el mejor, tío. De siempre. A día de hoy soy lo que soy por ti. Gracias. Eres el mejor. Te como la cara. Es verdad, es verdad. Es que... Es que... Es que... Es que... Tú ven mirar, ahí me tocó. No me pasa. Youtubeerio.com. ¡La puta mierda! ¡Punto com! Youtubeerio.com. Bueno, a mí me saca tu río de Calvar. Y... ¡Ojo! ¡Ojo! Mariela, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos hemos...? Eh, Dios, es como si fuese la Warner y esperando una atracción, ¿eh? Estamos en la tarántula. Eso es el... Bueno, ¿cómo se llama? Estamos en el tornado en el parque de atracciones. Estamos viendo una fila de la hostia. Mariela está feliz. Mariela. Mariela. Hola. ¿Dónde estamos? Sí. Gracias. Mariela. ¡Hijos de puta! ¡Soy de Murcia o qué? ¿Quieres pillar? ¿Estás perro? Farina. Farina, escucha. Te digo una cosa. Si quieres pillar, pillas. Tú si quieres pillar, pillas. ¿Quieres pillar? ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Eso es per artificial! ¡Sí, ya! Dios, me sale una cosa. ¿Es usted per artificial? ¡Vamos! ¿Está lleno de tiempo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bonjour nomás! ¡Qué hay cosas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!